Nos enfrentamos a un enemigo nuevo. Ustedes vieron que semana a semana íbamos teniendo nuevos datos sobre cómo manejar esta enfermedad al inicio de la pandemia, que hoy, por suerte, estamos mejor, conocemos bien a este nuevo enemigo que tenemos, pero eso llevó a que la población consultara en forma tardía, porque la prevalencia de las enfermedades más frecuentes siguió siendo la misma. O sea que la gente seguía con diabetes, seguía con hipertensión, de la parte nuestra de cirujanos, la gente con litiasis, que son cálculos en la vesícula o en la vía biliar, persistía con los mismos cálculos, y la gente seguía teniendo apendicitis, que es de los cuadros más frecuentes en la urgencia y emergencia de los hospitales y sanatorios, y la gente demoraba en consultar, porque estaba el quédate en casa, pero no quédate en casa siempre o si tenés dolor. El dolor permanente, ese dolor importante, el dolor que no cede con analgésicos comunes, es el que tiene que obligar a la población a consultar. En ese momento la gente no consultaba, y los médicos nos enfrentamos a cuadros evolucionados, a cuadros de apendicitis más evolucionadas, a cuadros de colesistitis, que es la inflamación de la vesícula. No toda la población quería tener contacto con los médicos, porque uno asociaba a los sanatorios y a los médicos con la pandemia. Entonces, bueno, cuanto más lejos de los médicos, mejor. Y se vio, fue una buena estrategia que nos sirvió, pero se vio que la gente que se enfermaba de los cuadros más frecuentes, una apendicitis, por ejemplo, a veces llegaba varios días más tarde. ¿Qué es lo que nos sirvió?